Hola, ¿qué tal oyentes? Sean bienvenidos en este martes 11 de abril a las noticias del oriente colombiano, esta vez con lo que pasa en el departamento de Arauca. Desaparición de joven en Saravena. Una denuncia pública se hizo saber a los medios de comunicación por parte del padre de familia Dairo Romero, el cual pide saber el paradero de su hijo llamado Luis Carlos Romero Villalobos, de tan solo 22 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de abril, promediando las 6 de la tarde, momento donde estaba compartiendo con sus compañeros de trabajo. A este espacio llegaron hombres desconocidos que se lo llevaron. Sus familiares piden que se les respete la vida y lo devuelvan a su hogar. De la misma manera, para las personas que tengan algún tipo de información, pueden comunicarse al número de celular 314-224-9098 o 310-256-6377. Lo último que vestía era una camisa azul de la empresa donde trabaja, un pantalón azul y tenis blanco. Accidente de tránsito deja un muerto y un herido en Tame. En un aparatoso accidente de tránsito en zona rural del municipio de Tame, un joven pierde la vida de manera instantánea, mientras que su compañero queda gravemente herido tras chocar contra un vehículo tipo camión que se encontraba parqueado en la vía sin señalización alguna. Los jóvenes accidentados se transportaban en una motocicleta de alto cilindraje. Este hecho ocurrió el pasado 8 de abril cerca al Botalón, en el sector El Cementerio. El joven fallecido fue identificado como Norbey Arias, de 17 años de edad, residenciado en Tame, mientras que de su compañante, que fue trasladado al Hospital San Antonio de este municipio por sus graves heridas, aún no se conoce su identidad. Las autoridades se encuentran realizando la respectiva investigación sobre este lamentable accidente que se suma a otros que sucedieron en la Semana Mayor. Se programan desconexiones en el municipio de Fortul. Atención, comunidad de Fortul, ya se encuentran programadas por parte de la empresa de servicio eléctrico Enelar las desconexiones para este municipio por motivo de ampliación de la electrificación, las cuales corresponden de la siguiente manera. Para hoy, martes 11 de abril, la desconexión irá de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la vereda Palmarito, Alto Jordán, El Paraíso, Jardines, Caranal y veredas circunvencinas. Para mañana, miércoles 12 de abril, la desconexión será desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde en la vereda Caño Negro, Bajo Quiripal, Villa Rica y Los Bancos. Enelar agradece la comprensión de sus usuarios y reafirma su compromiso con las mejoras programadas que garantizan la calidad y continuidad del servicio. Desconexiones programadas para Crabonorte. En la comunidad del municipio de Crabonorte y Corregimiento de Maporillal, también se cuenta con desconexión programada que tendrá duración de una semana por motivos de trabajo de empotrado y cimentado de postería de 14 metros para reposición futura de las estructuras. Las desconexiones programadas comenzarán desde hoy martes 11 de abril hasta el domingo 15 de abril, con un horario comprendido de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por último, Enelar agradece la comprensión de sus usuarios teniendo en cuenta que estos arreglos se realizan para prestar un mejor servicio. Estas fueron las noticias más relevantes del departamento informadas por Angélica Díaz en Meridiano 70, la radio que se siente y se ve.